El 30 de septiembre de 1812 se promulgó en la Nueva España la Constitución de Cádiz o Constitución Española de 1812, un ordenamiento decretado por las Cortes Generales Españolas que buscaba ser la base de una monarquía constitucional. De acuerdo con los testimonios oficiales, la jornada para la publicación y juramento de la Constitución comenzó a las 8 de la mañana con una lectura del texto constitucional en el Salón Principal del Palacio Real. Esta lectura se realizó en presencia de dignatarios y de representantes de diversas entidades, entre los que se encontraban eclesiásticos, gobernadores, intendentes del Ejército y títulos de Castilla, entre otros. Al finalizar la lectura, el Virrey Francisco Javier Venegas y el Real Acuerdo juraron la Constitución, lo cual se celebró con salvas de artillería en la Plaza Mayor. Al finalizar este acto, la comitiva se dirigió a la Catedral, donde se cantó el tradicional Tedeum, imbro que era entonado solo en festejos muy importantes y conjuntamente se llevó a cabo una misa de gracias. Por la tarde de aquel 30 de septiembre, en un tablado instalado en el Palacio Real, el Virrey dio por publicada la Constitución y se repartieron algunos ejemplares. Finalmente, alrededor de las 9 de la noche, el acto fue formalmente concluido con el repicar de las campanas de las iglesias de la ciudad. Entre las novedades que traía consigo la Constitución de Cádiz, se encontraba el reconocimiento de la Nación Española como la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios en plano de igualdad, así como la separación de poderes, las diputaciones provinciales, el derecho electoral para el nombramiento de ayuntamientos, la libertad de imprenta y la abolición de la Inquisición. Es el nombre de la Constitución de Cádiz de 1812 que la Plaza Mayor de la capital de la Nueva España, hoy Ciudad de México, recibió el nombre de Plaza Constitución. Vale recordar que este texto constitucional estaba vigente al consumarse la independencia de México y permaneció así durante los primeros meses de la vida independiente de la Nación.